Protección Civil de San Sebastián de los Reyes ha incorporado dos nuevos vehículos que permitirán mejorar la asistencia tanto en zonas urbanas como naturales. Se trata de dos motocicletas eléctricas equipadas con un botiquín de primeros auxilios y una de ellas además con un desfibrilador externo semiautomático. El desfibrilador tiene sus propias baterías y no se descarga nunca. Y el propio aparato te indica si la batería está baja, no se recarga, se pone una nueva. Que les permitirán llegar a zonas de difícil acceso para otro tipo de vehículos y prestar una primera asistencia sanitaria. Lo principal que nos aportan es movilidad en las zonas peatonales o zonas que no podemos acceder con otros vehículos, zonas de parques, la desa en el interior, el parque de los arroyos que hay muchísima gente y con los vehículos grandes no se puede pasar. Estos dos vehículos de movilidad personal que trabajarán en pareja tienen además dos características que los hacen doblemente especiales. Son eléctricos y por tanto respetuosos con el medio ambiente y son todoterreno, permitiendo su conducción tanto en zonas urbanas y peatonales como naturales y rurales. Lo que buscamos es esa agilidad, esa rapidez que muchas veces necesitamos y con estos vehículos podremos llegar a cualquier parte del municipio, algo que antes también se llegaba pero se trataba un poquito más. Con esto es agilizar ese tiempo de llegada y de poder estar en los sitios más necesitados. Con una autonomía de 30 kilómetros y un tiempo de carga de cuatro horas, las dos motocicletas permitirán además realizar nuevos tipos de intervenciones, por ejemplo durante distintos tipos de eventos populares. Pues carreras de cualquier tipo, marchas de personas mayores y demás, pues con esto lo vas acompañando, no contaminas porque son eléctricos y llevas un primer recurso que va con ellos. Y en los servicios que no estén de servicio, por decirlo de alguna manera, si es necesario, se tiraría de ellos como se tira de cualquier otro recurso. Gracias.